It's your boy Romeo, W con Yandel, so nasty, oye bebe, pa'l mundo Hola que tal, soy el chico de las poesías, tu fiel admirador y aunque no me conocías Hoy es noche de sexo, voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo, y voy a cumplir tus fantasías Hoy es noche de sexo, y voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo, lo juro por Dios que esta noche serás mía Quiero arrancarte la tela, con cautela, mi piel canela, enseguida pela Ella es la protagonista de mi novela, mi cinderella conmigo es que vuela Póngase romántica, please, dame un kiss, no comete un desliz Ella combina la calle con la moda de París, la Miss sigue matando en el país Hoy es noche de sexo, voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo, y voy a cumplir tus fantasías Hoy es noche de sexo, y voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo, lo juro por Dios que esta noche serás mía Acércate, te diré que, nadie te va a tocar como yo Nadie te lo va a hacer como yo Y acércate, te diré que, nadie te va a tocar como yo Nadie te lo va a hacer como yo Decídete ya, cuando será, que tu boca tocará mi boca O dime ya, que tu me das, quiero sentirte, besarte, mi lengua, pasarte y vas A sentirte bien, vamos a pasarla bien Tu no ves que estoy sufriendo y viendo el tiempo pasar sin comerte Empecé en la playa, terminé en la cama, trae la toalla porque te vas a mojar Hoy es noche de sexo, voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo, y voy a cumplir tus fantasías Hoy es noche de sexo, y voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo, lo juro por Dios que esta noche serás mía Doble U al sobreviviente con John Ben Romeo, mami Nelly Yo Johnny, they calling me the Hitmaker right now Nelly Too, too strong No hay para nadie, llegó al Dream Team Bananas El Dream Team John Ben Salte de la oía, que por ahí viene el tren Gapé 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 Música Oye Romeo, el dúo de la historia Sumba Romeo, suba Ua, 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 ua No hay para nadie, está bien ya No llores El dúo de la historia Con Romeo un junte para la historia Esto es de Colección hermano Bum ¡Boo! ¡Boo!